... Mañana de día lunes en la ciudad con nieve, así se presenta con algunos vehículos en la vía pública. Estamos en mitad de la ruta de circunvalación. Aquí se puede ver, obviamente, cómo está la señalización de la ruta. Ha comenzado con mucha nieve, muchas dificultades, corte de luz, diversos inconvenientes. Mañana con nieve, en este lunes. Muy bien, los barilochenses han salido a trabajar, los que tienen la posibilidad de desarrollarlo, en esta mañana complicada, que vino precedida de cortes de luz, cortes de suministro eléctrico, muchas dificultades con el transporte y el paso de maquinaria vial en la zona del Malvinas, al menos vimos pasar maquinaria vial. Y la gente que sale, sale a probar suerte. Maestro, ¿cómo le va? Buen día. Buen día. Bueno, saliendo a probar, a ver si salen las tortas fritas calientes. O sea, todos los días vendimos. Hoy no se ha vendido nada, no sé, porque la gente tiene miedo de parar. La gente tiene miedo de parar por la nieve, que después le cuesta arrancar. Pero todos los días vendimos nosotros y vivimos de esto. Hace cuatro años somos los primeros que hemos salido a la calle. ¿Y cómo ha sido hoy que empezó a nevar? ¿Vos cómo viste esto, que iba a ser difícil hoy? No, no, vengo a probar. Vengo a probar. Si me compran o no me compran. Y si no, bueno, la callejeo enseguida. Voy por las casas, tengo clientes por ahí que me compran y bueno, la voy a alargar por ahí. Estoy con mi esposa, enseguida llega mi esposa y se pone de aquel lado. Y bueno... Hacer un esfuerzo diario. Pasa que un día como hoy es muy duro, ¿no? Sí, sí, más duro es cuando corre viento y llueve que hoy. Pero también salimos nosotros porque una señora lo hace publicidad y bueno, la cumplimos para no dejarla mal. Y estamos de las nueve de la mañana hasta la hora que vendimos todo. A veces hasta las once, a veces hasta las doce, a veces venimos a las nueve, a las diez y media y ya los vamos. Es relativo esto. ¿Tenés otro ingreso? No, no hay nada. Somos discapacitados los dos. Y no tenemos... Está en trámite todo y no se paró esto y no... Se murió todo, está dormido todo. No vivimos nada más de esto para comer y para pagar el alquiler. Así que eso sería nomás lo que tenemos. Muchas gracias, caballero. Bueno, que yo lo vendí. Vi que te armaste el cartel con un letrero político, ¿no? Sí, sí, justamente. Lo encontré tirado, no lo robé, no lo saqué. Lo encontré tirado y le digo, mirá, este es medio plástico, puede servirlo. Bueno, ¿a qué hora te despertaron? Y me despertaron alrededor de nueve y media, hace un rato más, hace un rato. Es una horita más o menos. Me imagino el estruendo, ¿no? Sí, sí, estábamos durmiendo y nada, escuchamos así un ruido terrible y dije, hubo un choque. Vi por la ventana, estaba nevado, seguían algo, nos imaginábamos que era un choque. ¿Afectó algún servicio? No aparece el gas, porque recién, bueno, acá el muchacho cortó el gas y justo está al lado de la toma de gas. Se siente un poco el olor también a gas acá. ¿Ahora no ha venido nadie? No ha venido nadie. El muchacho que estaba adentro se fue, dejó el auto, pudo salir y se fue hace un ratito. ¿Viste a hablar con él? No, yo no lo vi, justo mi vecino lo vi. Caballero, buen día. A vos te tocó asistir en primera instancia, ¿no? Lo que fue el accidente. Un vecino del frente y uno de más abajo, pero sí, el hombre está bien, no tuvo nada, se le fue el auto en directo hacia el paredón. ¿Y tomaronle algunas precauciones ustedes? Porque todavía no ha podido llegar nada. Ya cerramos el gas y estamos esperando que venga Defensa Sil. ¿Complicada, finalmente, bajada de Paraná? De Paraná, exactamente, siempre pasa esto con la nieve, sí. Uno veía históricamente que el pasaje de Gutiérrez era la complicada, hoy está tranquila, hoy aquí hubo problemas. Exactamente, hoy sí, sí, sí. ¿A qué hora fue? Esto fue alrededor de las 9 y cuarto, 9 y media.